Hola, Mati, estamos todos bien papito, con ganas de comer, se agarró la cuarentena, Mati, antes de venir mi hijo, estoy preocupada, todo mi plancita está saliendo todo, ahora le dije a, porque hoy me fui al diálisis, y le dije a, a vos, decime tu nombre, acá te hace la loca a tu hermana, la Julieta que te vaya a ponerme tu bolsita blanca encima de mi, y le dije, miren porque me olvido, así que cuando estoy nerviosa me olvido tu nombre, vas a decirle tu nombre, ya, esto va a pasar, besito, te quiero mucho, ponemos un ratete, dice, ¿Alguno le vi a un chambis de espineta? Uy, es una rebuja, 6 de la cebolla, ¿Verdón? Alta, pon tu cebolla blu, uy, no tengo ni idea cuán es ese, ¿Y cómo le pongas? Espera mira, esto lo podés lopear ahora, No Con esto, con esto No vengo más, no si no está más. Yo también extraño la puta que los vareo a todos, a todos los 80 nietos que tenemos. Se me rompió el cerebro y nos olvidamos de comprar comida y hay veda. A las 6 de la tarde no podés salir a la calle y si andás en la calle y no justificás muy bien que es por enfermedad o no sé qué mierda, te cobró la multa. Bueno querido, te mando un abrazo, la puta madre que lo parió. Cuando a la gente le suelten un poco la correa, ¿sabés lo que va a ser esto? Porque para mí mucha gente está despertando. Yo tengo una teoría que va en contra de eso. Ya sé, no, no, es que ya sé que está en la visión. Ah, bueno, claro. El mayor o menor nivel sí está despertando de algo. Puede ser una cosa nada que ver con la tuya, pero de algo sí está despertando. Sí, sí, es parte de un ciclo, de eso estoy seguro. Como eso de, no sé. En vez de ser excluyente, incluyentes constantemente, que la integración sea por parte de ese lado. Claro. Claro, claro. La vida es una simbiosis. Claro, totalmente, simbiosis. Claro. O sea, de hecho de esa diferencia vos existís. Claro, obvio, claro, ni hablar. Lo podés diferenciar, lo podés manifestar, lo que sea. Sí, bueno, bueno. Pero ahí está la gran estrategia más siniestra de todas. Sí, sí, el individualismo colectivo. No nos terminamos de unitar, pero a lo que voy es que al final de todo no terminas de unir en una misma cosa. Y no, porque logran eso. Sí, no, porque generan eso, un individualismo colectivo. Claro. Todo el tiempo. Claro. El tema es ahora, que ya sabemos eso, cómo nos frontamos. Ah, no, no, cada uno lo ha dicho. No, no, yo estoy empezando más por las plantas y escucharme. Claro. O sea, yo, y estar en silencio en mi casa. Ah, de bueno. Si me zumba en los oídos, no importa, no me puedo dormir, voy a levantar, a salir, a andar en bicicleta, a moverme, me quedo quieta, me quedo quieta. No digo, pero por ahí lo que sí ya es cuando tenés que usar la palabra para todo. Y bueno, no la uses. Por eso.